La Voz de América presenta La Voz de América, la primera dama de Guatemala conversa sobre programas para revertir la migración irregular. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. En el segundo día de la cumbre anual de la OTAN, la pieza central gira en torno a los nuevos compromisos de los líderes mundiales para aumentar la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. En directo desde el centro de convenciones donde a esta hora se reúnen los jefes de gobierno y sus delegaciones. Nos acompaña Jorge Agobian. Jorge, ¿qué más estuvo en la agenda de hoy? Jasmine, una de las prioridades de esta cumbre que es tratar de organizar a los miembros, 32 países miembros de esta alianza para que produzcan más armamentos. Eso para que puedan seguir produciendo, y según decía el propio secretario de esta alianza, fortalecer este grupo y la seguridad global, pero al mismo tiempo reponer esos aranceles donde se encontraban esos armamentos que han sido enviados en los últimos dos años a Ucrania para defenderse de la agresión rusa. Aviones de combate F-16 surcarán los cielos de Ucrania este verano. Así lo anunció la Casa Blanca en el marco de la cumbre de la OTAN en Washington. Me complace anunciar que en este momento la transferencia de aviones F-16 está en marcha procedentes de Dinamarca y de los Países Bajos. Los miembros de la OTAN han anunciado la entrega de cinco sistemas de defensa aérea Patriot, entre otros para ayudar a Ucrania. El presidente de ese país, que había pedido más ayuda de Occidente, agradeció la transferencia de artillería. Estoy agradecido al presidente, a la administración y al Congreso de los Estados Unidos por el paquete que se votó. Esperamos que llegue gradualmente al campo de batalla y fortalezca gradualmente a nuestro ejército. Los 32 países miembros de la OTAN se comprometieron a firmar un contrato de más de 700 millones de dólares para la producción de misiles y a fortalecer el arsenal de armamento bélico de cada nación. Así lo resaltó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este es un paso crítico para mantener nuestra seguridad. Es la primera vez que cada nación de la OTAN se compromete a desarrollar planes para la producción de defensa en casa. Eso significa que como alianza seremos más innovadores y competitivos. Queda pendiente en la agenda si los miembros de esta alianza otorgarán 42 mil millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania el próximo año. Hay que destacar durante la última jornada de este jueves, el presidente Joe Biden ofrecerá una rueda de prensa a las 5 y 30 de la tarde, hora local de aquí de Washington. Continuaremos monitoreando las conclusiones de este encuentro. Jorge Agobian, gracias por el reporte. En Gaza, 20 palestinos murieron en una serie de ataques aéreos por parte de Israel a primeras horas de este miércoles. Seis niños y tres mujeres se encuentran entre las víctimas mortales. El ataque ha generado consternación por parte de organismos humanitarios, pues fue perpetrado en una supuesta zona segura declarada por el propio ejército israelí. Es la segunda noche consecutiva de ataques mortales en la ciudad central de Deir al-Balaj y varios campos de refugiados cercanos. Y de vuelta a Washington, este miércoles la legisladora Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, se abstuvo de expresar un apoyo total a la candidatura del presidente Joe Biden. Esto sucede en un momento donde más voces demócratas se unen al llamado para que el mandatario desista de buscar cuatro años más de gobiernos. ¿Qué pasa ahora, Jacopo Luzzi? ¿No se supone que ayer los demócratas habían llegado a un acuerdo para respaldar al presidente? Yasmín, así fue. De hecho, los líderes de la Cámara y el del Senado ayer salieron públicamente a confirmar que Biden es su candidato y que lo apoyan. Sin embargo, este respaldo se dio a pesar de no lograr un consenso unánime entre los demócratas de ambas cámaras y por eso seguimos viendo declaraciones contradictorias. Sobre Pelosi, la expresidenta dijo que sus palabras fueron tergiversadas. Nancy Pelosi, legisladora de California y expresidenta de la Cámara de Representantes, dijo este miércoles que pronto Joe Biden tendrá que decidir si retirarse o no de la carrera presidencial. Fue la señal pública más fuerte entre los demócratas hasta ahora de que el presidente podría reconsiderar su candidatura. Depende del presidente decidir si va a postularse. Todos lo alentamos a que tome esa decisión porque queda poco tiempo. Después, en un comunicado, rechazó que estuviera sugiriendo que él abandone las presidenciales. Biden ha sido inequívoco acerca de su intención de buscar un segundo mandato y el martes, después de las reuniones de los senadores y de los legisladores en el Capitolio, recibió nuevo respaldo. A pesar de esto, el consenso no es unánime y ya son ocho los legisladores demócratas que piden a Biden renunciar. El senador demócrata Michael Bennett no llegó a este punto, pero en una entrevista con CNN dijo que Biden no puede derrotar a Trump. Creo que Donald Trump está en camino de ganar estas elecciones y tal vez ganarlas de manera aplastante y llevarse consigo el Senado y la Cámara. Entretanto, Donald Trump, en su primer mitín desde el debate, se burló de Biden por la crisis de confianza en su campaña y atacó repetidamente a la vicepresidenta Kamala Harris. Además, desafió al mandatario. Hagamos otro debate esta misma semana para que el somnoliento Joe Biden pueda demostrar a todo el mundo que tiene lo necesario para ser presidente. Trump, que aún no ha anunciado su vicepresidente, desafió a Biden también a un partido de golf de 18 hoyos. El mandatario por ahora no respondió a ninguno de los dos desafíos. Este miércoles, el actor George Clooney, quien el mes pasado organizó una recaudación de fondos de 28 millones de dólares en Hollywood para Joe Biden, también pidió al presidente poner fin a su candidatura en un artículo publicado este día en el periódico The New York Times. Entretanto, la Casa Blanca anunció que Biden tendrá una nueva entrevista cara a cara con un periodista, esta vez en NBC, el próximo lunes. Gracias, Jacopo, por este reporte. Dos días después del paso del huracán Burial por Texas, 1.7 millones de residentes permanecen sin electricidad en un momento de extremo calor no solo en Texas, sino en 34 estados del país. Este miércoles, alrededor de 76 millones de personas estarían bajo alguna alerta cuando se espera que las temperaturas superen los 38 grados Celsius, esto según el Servicio Meteorológico Nacional. José Pernalete nos trae un informe. Con temperaturas hasta 30 grados por encima de los promedios históricos, el calor extremo golpea sin pausa a los estadounidenses. Según el Sistema Nacional Integrado de Información Sanitaria del Calor, más de 140 millones de personas están en alerta por calor a lo largo de Estados Unidos. Los expertos en salud advierten que es urgente observar a las personas vulnerables. Personas que tienden a convulsionar, personas que tienen problemas de hipertensión y toman medicamentos diuréticos que pueden hacer que se deshidraten más rápidamente y los niños también que al deshidratarse podrían tener efectos mucho más rápidos. De acuerdo con el Departamento de Salud, en 34 estados de la nación se registra el impacto de temperaturas extremas, entre los que destacan California, Arizona, Nevada, Texas y Florida. En este último, bomberos y paramédicos instan a protegerse de la sobreexposición en las áreas al aire libre y buscar resguardos si hay síntomas de sofoco. Si no tiene acceso a aire acondicionado, le recomendamos que se alivie del calor en la casa de un amigo o con algún familiar que tenga aire acondicionado. También puede visitar alguna instalación pública donde haya aire acondicionado. Anualmente, las muertes en Estados Unidos han aumentado considerablemente por causa del calor extremo. Por ejemplo, en 2022 hubo 1.722 fallecidos y el pasado año más de 2.300. También se recomienda vigilar a los trabajadores bajo el sol ante un golpe de calor. El pasado fin de semana en el Valle de la Muerte, en California, se registró una máxima de 53.3 grados centígrados, donde se produjo una muerte asociada al calor. José Pernalete, Voz de América, Miami. En San Andrés, Colombia, naufragó una embarcación ilegal que presuntamente transportaba a un grupo de migrantes con destino a Nicaragua. Yair Díaz nos reporta que 15 de ellos fueron rescatados, uno perdió la vida y varias personas más permanecen desaparecidas. Por mar y aire, autoridades colombianas continúan con la búsqueda de cuatro personas que se encuentran desaparecidas desde el sector de Punta Sur a una milla náutica al oeste de la isla de San Andrés, luego del naufragio de la embarcación ilegal en la que se transportaban 20 migrantes con destino a Nicaragua. Estas personas de diferentes nacionalidades aparentemente intentaban cruzar hacia Centroamérica a la isla conocida como Core Island en Nicaragua. Nueve adultos y seis menores de edad fueron rescatados en Altamar y un migrante asiático perdió la vida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó que tras el cierre de cuatro puntos en la selva del Darién por parte del gobierno de Panamá, se prevé que aumente la migración por la isla de San Andrés. Los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos. Gustavo Azúcar, representante de la ONG Milbe, compuesta por familiares de las 70 víctimas que han desaparecido por la migración en este punto desde 2022, hace un llamado para que no se tome esta ruta. Porque es una ruta extremadamente peligrosa, mortal, que ocasiona este tipo de incidentes muy lamentables como el que lamentablemente ocurrió en el día de hoy. Según cifras oficiales, en 2023, 533 migrantes fueron rescatados en Altamar, en la isla de San Andrés. Y en lo que va del año ya son 170. Yair Díaz, Voz de América. Bogotá. El procesamiento penal de delitos migratorios aumentó en un 65% durante la administración Biden, especialmente de migrantes que reingresan a Estados Unidos tras ser deportados. Así lo revela un informe de la Universidad Syracuse, como nos reporta Paula Díaz, quien habló con la investigadora. El procesamiento penal de delitos relacionados con inmigración ha aumentado desde el inicio de la administración Biden. Entre febrero y abril del 2024, las acusaciones por delitos relacionados con los migrantes aumentaron un 21% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tenemos datos, como saben, que serían compilados por muchas agencias policiales locales, no necesariamente por el gobierno federal. Nos centramos en el gobierno federal. Ellos producen datos sobre cada uno de los migrantes que deportan. La autora del reporte de la Universidad de Syracuse señaló que recolectó la información para determinar si los migrantes tienen antecedentes penales con base en la verificación con todas las agencias de aplicación de la ley, particularmente con el FBI, que mantiene un registro de huellas dactilares si alguien es detenido. Básicamente nos muestra que los inmigrantes rara vez son deportados por delitos cometidos dentro del país. El abogado Héctor Quiroga explicó que, según el reporte, la persecución penal de los delitos de inmigración incrementó desde el inicio de esta administración y refleja un aumento del 57% en los procesos penales de los migrantes que son deportados y regresan ilegalmente al país. Quiere decir que la administración está intentando que los fiscales se vayan a buscar y a penalizar a las personas que han cometido crímenes en los Estados Unidos y son emigrantes para buscar una deportación. Y el gobierno lo está tomando en serio para llevar cifras, muy posiblemente, a las elecciones que se vienen. Los nuevos procesamientos por reingreso ilegal alcanzaron sus niveles más altos en abril del 2024. Arizona y el Distrito Oeste de Texas son los más activos entre los distritos judiciales federales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Paula Díaz, Voz de América. Vamos ahora a Charlotte en Carolina del Norte que esta noche será escenario de la segunda semifinal de la Copa América entre Colombia y Uruguay. El ganador se enfrentará el domingo a Argentina en la gran final. Julia Arriera nos acompaña en directo desde las afueras del estadio. Julia, veo a varios colombianos muy cerca de ti. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento? Efectivamente, Yasmín, desde primera hora de la mañana ya han ido llegando los hinchas aquí a los alrededores del estadio para dar comienzo a las festividades previas al partido. Los colombianos en mayor cantidad han estado todo el día degustando productos tradicionales, cantando y bailando al ritmo de sonidos como salsa y reggaetón. Los uruguayos en menor cantidad se han reunido también para cantar, bailar y llevar a cabo los famosos asados. Algunos hinchas dijeron que no encontraron entradas para el partido de esta noche y van a tener que ver el juego desde bares y restaurantes cercanos. Otros dijeron que los boletos eran demasiado costosos. Está previsto que el partido empiece a las 8 de la noche hora local, un partido que aficionados tanto de Uruguay como Colombia dijeron que va a ser difícil. Escuchemos. Es muy difícil. Estamos hablando de un equipo de Uruguay que trae muchos años de trayectoria, que trae demasiado, que se le ve que ha estado practicando, sobre todo en los penales. No queremos ir a penales con Uruguay, no creo. Muy buen partido, muy buen equipo que es Uruguay, pero Colombia ha estado en la mejor selección en este momento. O sea que vamos a ganar 3-1. 3-1, vamos a ganar Colombia hoy. Es un partido difícil como fue en Las Vegas contra Brasil, porque Colombia está jugando muy bien y Uruguay está jugando muy bien. Pero victoriosamente Uruguay yo creo que el resultado es 3-1. Dos de Darwin Núñez y uno de Pellistri. El equipo que pierda esta noche se quedará aquí en la ciudad de Charlotte, donde el sábado luchará por la tercera posición. Yasmín. Pues yo ya llevo la amarilla, Julia. Tú deberías quitarte esa blanquita que llevas y hacernos algo de fuerza. Gracias por esto. Usted no se mueva porque al volver cultivos anegados y grandes pérdidas económicas. En instantes les contamos sobre la situación del sector agrícola en El Salvador. Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Baradona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, La Prensa Libre, importa. Periodismo, La Prensa Libre, importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque para mí el silencio no es como opción y yo quería volver a hacer echeco a la terror. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales. Estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, La Prensa Libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en Vozdeamérica.com En El Salvador, varios días de lluvias intensas han generado un panorama devastador para el sector agrícola. Muchos terrenos permanecen anegados y la influencia del huracán Beryl sumó más pérdidas para los agricultores. Informa Claudia Saldaña. Las intensas lluvias han dañado zonas agrícolas en el cantón La Achadura, en el departamento de Aguachapán, en el occidente del país. Algunos terrenos continúan inundados. Y cuando el agua se emposa, se pierde el maíz. Algunos maizales se han perdido. Y en los cañales aún es notable la cantidad de agua acumulada. Algunos agricultores reportan pérdidas. La primera siembra que hice la perdí por las lluvias. Digamos, se perdió todo. El huracán Beryl no tocó directamente a El Salvador, pero en su paso arrastró humedad que se sumó a las copiosas lluvias que habían afectado previamente al país centroamericano. También hubo daños en huertos familiares. En el huerto, si ya con tres días de lluvia sin parar, afecta mucho. Así nos toca. Se perdió, hay que volver a comenzar de nuevo. Va a ser necesario, digamos, plantear estrategias en vista de que vienen, digamos, proyecciones de más eventos de estos, pues para que los efectos o los daños, pues no tengan las afectaciones tan graves, digamos, como en este caso se ha dado. Algunos terrenos de la zona baja de la hachadura son propensos a inundaciones por ser planos y por su cercanía con el río Paz, que se desbordó con las lluvias. El ministro de Obras Públicas asegura que se han hecho obras de mitigación para prevenir desbordamientos de ríos. Se ha estado trabajando en esa apertura de las diferentes bocanas que de alguna manera se vuelven críticas en los momentos de lluvia. Organizaciones de la sociedad civil, como la Unidad Ecológica Salvadoreña, hacen evaluaciones de los daños en la zona para buscar apoyo para las familias. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Tras 24 años de estar al aire difundiendo el evangelio, el gobierno nicaragüense confiscó Radio María, que al igual que otras organizaciones religiosas, fue acusada de incumplir la ley y de no reportar sus estados financieros. Donaldo Hernández tiene los pormenores. Así fueron los últimos segundos de transmisión de Radio María en Nicaragua, tras la decisión del gobierno de ordenar su cierre este martes. La emisora llevaba 24 años de transmisión y era la radiodifusora referente de los católicos nicaragüenses. Radio María era una emisora que se dedicaba enteramente a la evangelización y se sostenía con los aportes de sus fieles. La pérdida de Radio María en Nicaragua supone un golpe fuerte para los católicos dentro de Nicaragua. Abogados señalan que el cierre de Radio María representa una nueva agresión a la libertad religiosa. Han profanado templos, los han saqueado, han quemado, han insultado y agredido sacerdotes, han encarcelado a nuestros líderes religiosos, los han desterrado y los han perseguido inclusive hasta fuera de las fronteras de Nicaragua. Los sacerdotes que dirigían la radio mantenían una programación de carácter religioso. Sin embargo, el gobierno asegura que la emisora no reportó sus estados financieros al estado de Nicaragua. Horas después del cierre de Radio María, la vicepresidente Rosario Murillo arremetió contra los sacerdotes que siguen en el país. Un religioso no puede ser malvado aquí. Hemos conocido verdaderos malvados disfrazados de religiosos, pero a nadie engaña. Los bienes de Radio María ahora pasarán a ser patrimonio del estado. Donaldo Hernández, Voz de América. Cuando regresemos en Entrevista con la Voz de América, la primera dama de Guatemala habla sobre las medidas del gobierno para enfrentar la migración, entre otros temas. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana desde nuestro programa foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia. Con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen urbanizado asesinaba a los chicos y luego cremaba a los cuerpos. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en Vozdeamerica.com Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Las económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en Vozdeamerica.com A seis meses de asumir el rol de primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado conversó con La Voz de América sobre los programas que ha implementado el gobierno para reducir la migración y cómo ha cambiado su vida desde la toma de posesión del presidente Bernardo Arevalo. Salomé Ramírez nos reporta. Contrarrestar la migración irregular de jóvenes guatemaltecos fue centro de discusión en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington durante un panel en el que la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, detalló los esfuerzos para ofrecer oportunidades laborales y educativas a esta población. Tenemos una cantidad de jóvenes, acompañados o no acompañados, que están en tránsito e intentando llegar al norte del país, tratando de buscar aquellas oportunidades que no han podido tener en el país. Oportunidades de educación, oportunidades de trabajo y cumplir los sueños que cualquier joven tiene en cualquier parte del mundo. A seis meses de su llegada a la posición, la primera dama describió cómo ha cambiado su vida desde entonces y cómo se vivieron esos momentos de tensión previos a la toma de posesión del presidente Arevalo. En todo este proceso creo que hemos estado viendo desde antes en todas las dificultades para la toma de posesión y ahora, digamos, también con todos los ataques evidentes, ¿verdad? De la corrupción que está totalmente, digamos, enraizada y que tiene tomados tantos, digamos, no solo los mandos más altos, pero los tenía en los mandos medios, tampoco somos cándidos en decir que todo eso va a desaparecer de un río para otro. Durante su visita a Washington, la primera dama se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense y la sociedad civil, con quienes compartió experiencias en programas que contrarresten la migración irregular. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington. Nosotros hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva porque ya regresamos. Más, ¡más, tí? Más, tí? Más, tí? Más, tí? Más, tí? No te daré a la vida. No te daré a la vida. ¿Se te daré esto? Más, tí? Lá que se te daré. Casi las sotas sub-treg provinciales en Ukraine en거나 se lo harça. Más, tí? Lá que tiene un raya. Más, tí? Más, tí? Cuando se hubiera de un año, la guerra y se acabará. No nos devrcemos nuestra młodía. Yo no te pregunto. No te pregunto. Nosotros no somos ninguna oposición La prensa no es ninguna oposición Periodismo, la prensa libre importa Entonces hay un poco de tema también de amenazas Disponible en Vozdeamerica.com Desde las ciudades más emblemáticas Hasta los rincones más remotos del planeta La Voz de América te trae las noticias más recientes Con una garantía de credibilidad y balance Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos A la comunidad internacional Te ofrecemos una perspectiva única Sobre la realidad de este país Latinoamérica y el resto del mundo Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales Estamos a tu lado en cada plataforma A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte Periodismo, la prensa libre importa El rol de los periodistas es ejercer el rol Del perro guardián de la democracia Disponible en Vozdeamerica.com Como si fuera una profecía El encuentro entre dos astros del fútbol Quedó congelado en el tiempo para hacer historia este 2024 Casi 17 años han pasado para finalmente conocerse estas fotografías inéditas de Lionel Messi Cargando a la Min Yamal cuando era solo un bebé de dos meses El fotógrafo fue el propio padre del delantero del Barcelona Que se ha convertido en el más joven en haber jugado con España La imagen se ha vuelto viral porque su desempeño en la cancha O más bien es su desempeño en la cancha lo que lo ha posicionado como una promesa del fútbol Nos quedamos con esta bella imagen ¡Gracias!